Cuando matas a alguien, nada queda lo mismo. Tequila Works realmente es una empresa que fundamos a finales de 2009, un pequeño estudio fundado por varios veteranos de la industria del cine y de los videojuegos. Teníamos ganas de volver a hacer cosas pequeñas con gusto, es decir, poder hacer algo pequeño con mucho cariño y donde la atención al detalle primase por encima de todo. Para este equipo compacto, el trabajo en grupo y con todas las partes conectadas y con participación activa dentro de las ideas es imprescindible. Desde esta animación preliminar hasta el último puzzle de cualquier nivel, son puestos en común en Tequila Works, estructura de trabajo que consideran esencial para alcanzar la máxima calidad en el diseño, la experiencia jugable y el apartado artístico y audiovisual. En Deadline, no habrá lugar para la acción matazombis más desenfrenada. El título casi podría considerarse un survival horror en dos dimensiones y media, donde el intelecto del jugador es constantemente puesto a prueba para mantener a Randall con vida. La estética apocalíptica y la ambientación de los 80 ayudan a crear unos escenarios laberínticos y angustiosos que estarán repletos de saltos, enemigos y, sobre todo, rompecabezas de avance. Aunque otro punto fuerte será su guión, extenso y nutrido, para absorber al espectador. Ella sabía que no debería haber ido fuera. ¡Has matado, chico! ¡Has matado! ¡Has matado! ¡Está muerto! ¡Está muerta! En el estudio de doblaje, dirigir también en el estudio de doblaje la locución de las voces de los protagonistas y de los personajes que aparecen en el juego. De alguna manera, integrar lo que es el diseño del juego con las pistas para los jugadores, información, textos complementarios. El protagonista tiene un diario, pues también hemos escrito un diario para recoger páginas durante la aventura de lo que es la experiencia. Es un universo muy amplio en cuanto a narrativa. El juego tiene una historia muy interesante en cuanto a su recorrido, porque es un viaje. El juego es un viaje del protagonista en un mundo muerto, lleno de zombies que nosotros hemos llamado sombras. Y es un viaje del protagonista por este mundo, pero a la vez es también un viaje interior del protagonista. Hacia su pasado, hacia sus recuerdos, hacia lo que ha vivido y hacia una especie de trauma que guarda en su interior. 6 o 7 horas de juego ininterrumpido, doblaje anglosajón con subtítulos en castellano, giros dramáticos, niveles intrincados, con variedad y vistosos efectos lumínicos, dificultad única y ausencia de inventario. Deadlight promete todo, y desde luego la implicación de todo el equipo con este primer proyecto del joven estudio español, tiene convencida a Microsoft, que incluso tuvo que lidiar con Sony por quedarse con la exclusividad del lanzamiento. Trabajo día a día para lograr lo que veis en pantalla, con más de dos años de desarrollo y un presupuesto que ronda los 2 millones y medio de dólares, gran parte de esta cantidad respaldada por Microsoft. El software de Unreal Engine ha sido la herramienta clave para los programadores, animadores y diseñadores de Tequila Works, según nos han explicado al hablar de funcionalidad y programas. En principio a nosotros nos llega por un lado el personaje con el esqueleto dentro, que son los elementos que nosotros usamos para luego animarlo. Y luego por otro lado nos llegan los requisitos por parte de diseño, pues en plan de qué tiene que hacer ese personaje, cómo es ese personaje, por parte también de narrativa, que nos dice la historia de él, cómo se comporta. Y luego pues temas técnicos también a tener en cuenta por parte de programación, de cómo tiene que ser ya pues esa animación, lanzando con otras y tal. O sea, es un poco en conjunto con bastantes departamentos. Generalmente pues nosotros nos encargamos de generar la navegación, dar vida al mundo con los enemigos, los eventos escritados, los puzzles, todo esto. Nos encargamos nosotros aquí en el departamento de diseño. Generalmente pues tenemos todo el mundo visual, ponemos las mallas de navegación por donde se van a estar moviendo los enemigos. Y aparte pues los obstáculos. Prácticamente tenemos un poco el control de todo y hay muchos elementos que dejamos un poco a libre albedrío del zombie y otros lo ha generado nosotros con el script. Usamos un real que ya viene con un, ya es un motor gráfico que viene además con una integración con un motor de física. Nosotros utilizamos ya esas herramientas. O sea, a mí básicamente me llegan requisitos de diseño, de arte, son un poco de las necesidades que tiene el equipo a nivel de programación. Y nosotros pues las implementamos utilizando las herramientas que tenemos. O sea, hacemos al final que el ordenador represente eso que el resto del equipo quiere. Dead Light promete mucho. Es una obra diferente pensada para enfrentar al jugador de una nueva forma a un apocalipsis zombie. Recuerda a grandes nombres de las plataformas bidimensionales como Prince of Persia o Another World, pero desde luego sabe imprimir su personalísima estética a cada plano, salto y esquivo. Muerte con mucha vida en un binomio claro-oscuro entre Randall y el entorno que lo rodea y presiona a cada paso. Dead Light es desde que se anunció una de las propuestas españolas más fuertes del año.